Muchas gracias, Presidente, para a nombre de la fracción hacer un reconocimiento a nuestro compañero y amigo, Senador Francisco Domínguez, considerando pues siempre su disposición al trabajo, siempre su visión de aportar a este país y por supuesto deseándole que tenga mucho éxito en esto que emprenderá en futuro. Mi estimado amigo, felicidades, un abrazo, nuestro reconocimiento. Muchas gracias. Gracias.